hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el actual campeón de la categoría el británico luis hamilton porque hamilton afirma que mercedes ha perdido terreno tanto con ferrari como con red bull bueno el piloto inglés pone el gran premio canadá de canadá la reciente edición de gran premio canadá como ejemplo de que el equipo de brackley no es la estructura de referencia bueno recordemos que ha ido de mal en peor mercedes bueno aunque ganaron dos carreras este año que son las carreras de azerbaiyán y de españa ambas en el ambas con el actual campeón luis hamilton y bueno y ya se sabe que ferrari bueno pronto va a recuperar el liderato de la de la tabla pronto va a recuperar el liderato en el mundial de constructores pero bueno vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao